Grandes partidos tuvimos el día de hoy. Empatan a FC Barcelona después de haber llevado una gran ventaja. Además, el derbi de Manchester terminó de esta manera, Real Madrid y París sacan victoria, las primeras palabras del nuevo técnico de FC Barcelona que ya ha sido presentado y Arsenal pierde la cabeza y ofrece esta increíble cantidad por un delantero. Amigos, estas son las 6 noticias más importantes del día, repasando lo más importante en las últimas 24 horas. Comparte este video, apóyame dejando tu manita arriba y amigos, comencemos. Partidazo en Manchester. Teníamos el clásico Manchester United contra Manchester City. El partido terminó con un claro marcador 0x2 en Old Trafford y de esta manera terminó ganando Manchester City. El primer tanto fue de Eric Bailey, un gol en propia puerta en el minuto 7. Después, Bernardo Silva aparecería al minuto 45 con asistencia de Joao Cancelo. De esta manera, no se lograrían levantar los de Manchester United y el partido terminaría con este marcador 0x2, Sol Jair en la cuerda floja ahora después de este partido perdido. Partidazo. Celta de Vigo en contra de FC Barcelona. El encuentro iba ganado 3x0 por los de Barcelona, con tanto de Ansu Fati al minuto 5, después Sergio Busquets al minuto 18 y Depay pondría el tercer tanto de los Blaugranas al 34. Cabe recalcar que Ansu Fati salió lesionado, nuevamente venía regresando de una lesión y bueno, de esta manera lograron alcanzar en el encuentro los de Celta. Con gol de Iago Aspas al 52, además Nolito al 74 y luego en tiempo de compensación empataría el encuentro y Barcelona y Celta se van con un punto a casa. El nuevo técnico de FC Barcelona, Xavi Hernández, ya ha sido presentado y ha dado unas palabras que llenan de emoción a todos los aficionados culés. Promete regresar el ADN del Barça y esto fue lo que dijo el técnico. No llego en el mejor momento de la historia del club. La verdad es que me gusta tener la posesión del balón, ir al ataque, no especular, ser protagonista con la pelota. Es el ADN que he vivido en el Barça y el que quiero transmitir ahora como director técnico. Estas fueron las palabras de Xavi, que ya es nuevo técnico de Barcelona. Una increíble oferta ha venido desde el equipo de Arsenal directamente hacia la Fiorentina. Así lo asegura el diario Sky Sport. Y es que ni más ni menos los Gunners han ofrecido la cantidad de 80 millones de euros por el delantero serbio Dusan Blachowicz. La verdad es que es una increíble oferta. Un futbolista que sin duda está teniendo un excelente momento. Arsenal que no vive sus mejores ratos por lo que de esta manera buscan a este delantero. La oferta está lanzada y muy pronto se sabrá si es que la aceptan, la rechazan o si llegará en enero a los Gunners. Todo está totalmente cerrado y un técnico regresa a Italia. Ni más ni menos, Andriy Shevchenko, ex futbolista, leyenda ucraniana que ahora se encontraba dirigiendo a la selección de Ucrania, ha terminado y estaba totalmente libre. Pues ahora han anunciado el acuerdo ya totalmente cerrado para que dirija al equipo de Genova. El que sin duda es una leyenda llegó a ganar el Balón de Oro. Lo hizo también con AC Milan, la UEFA Champions League. De esta manera regresa a Italia y ahora lo hace como técnico. Todavía falta su presentación, pero han confirmado ya el acuerdo. Y ya para terminar, Real Madrid le gana a Rayo Vallecano con marcador 2x1 con goles de el futbolista Karim Benzema al minuto 38 y también un tanto de Toni Kroos. Cabe recalcar que también el Tigre Falcao marcó el único tanto para Rayo Vallecano que terminó 2x1 favor de los de Madrid. Además, Paris Saint-Germain se enfrentó a bordeos. El partido terminó con un marcador 2x3 favor de los parisinos donde destaca el doblete de Neymar Jr. que sin duda mostró grandes actuaciones. De esta manera, Paris sacó los tres puntos. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todas las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video. Espero haya sido de tu agrado. Si así lo fue, no olvides compartirlo, muy importante dejar tu manita arriba y también te invito a que te suscribas en el canal y actives las notificaciones. Nos vemos amigos, hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.